Arriba las tóxicas Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazóncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Su compa Karim León y grupo firme ahí nomás A las cocas Y no te imaginas Tienes 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 Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande que abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Ya me mordí uno Yo ya no la busco, donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí uno Porque estaba en serio Con las ganas de dormir, de despertar con aquellos besitos Como se los daban, de despertar con aquellos besitos Se va a quedar queriendo Porque yo ya no la busco, porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío Y hasta aquí llegó este asunto Yo ya no la busco, porque yo ya no quiero Yo ya no la busco, porque yo ya no la busco No es por acá Pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir, en mi cama, de despertar con aquellos besitos Como se los daban, de despertar con aquellos besitos Como se los daba, se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío Y yo las puedo, no es por acá Pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más Este es el día más triste de mi vida Te siento que sería mejor para los dos Y tú volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no volvides Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio a ser No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te dejaré terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós Uuuuuh Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Oh, 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 oh Yeah, oh, oh Yeah, oh, oh, oh En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termina en pie Y sentirte cerca de nuevo Tengo que saber Saber que te estoy amando Tú Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tus gana A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives Tú ¿Cómo her�inha? Tú 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 O Tú 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 Y vamos a continuar con un tema del señor Juan Gabriel Que dice más o menos así se llama los farsantes Para todas las mujeres que andan pisteando y empínense lo que traigo Que bonito el amor Que sepa como ruge el Dios mi alma Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Y yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito este nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré de este mal que me has hecho Y sabes que no descansaré hasta verte a mi piel El yeso de los derechos Y pura corona del rey mi viejo Ya verás traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Y ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farcante Y voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Ay, no más jodida Y continuamos compadre Para que la siga bailando machín Compadre, esto se llama la voz del huetlacoche Ay, ay, ay La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes Cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndole su calfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un bañecito Había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos allá! ¡Huyo, huyo, huyo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te vi, me viste al principio Fue una broma, luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas y De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mala Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién te va a tomar Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Y vamos a continuar con un tema del señor Juan Gabriel Que dice más o menos así se llama los farsantes Pa' todas las mujeres que andan pisteando y empínense lo que traigo Oiga, yay, yay Que bonito el amor, hijo Yay Que sepa como ruge el yo, mi alma Salusita, señorita Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Y yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Y sabes que, que no descansaré hasta verte a mi piel Y eso de lo por hecho Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Y por las malas soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quisiste ser mala Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás, ya verás Ya verás que hasta vas a aprender Como debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farcente Y voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante Ay, no más, jodida Y ya verás